¿Seguros? ¿Seguros? ¿Qué forma tiene? ¿La madera es sólida? Sí ¿Sí? ¿Entonces por qué cambia de forma? Aquí tiene forma de poliedro adentro del frasco y cuando lo cambia de recipiente ¿Sigue con forma de poliedro? Ha cambiado de forma ¿Entonces la madera es sólida? Por dogma de fe decimos que sí, porque así no lo dijeron desde la primaria Sí, no, a mí también lo dijeron porque estaba en la primaria, pero yo siempre se le dije Sí, incluso la maestra de la clase de reticción porque estudió en una escuela de esas para las computadas, no son gradas bastante comunes En una de esas escuelas, este, me agarré el chongo con ella, tenía yo ocho años Por heredad Por heredad Por heredad Desde entonces sí no cambio Soy sólido No cambio mi forma Entonces, la madera es ¿Cómo es? Ah Es sólida Sí, y el sol vio alrededor de la Tierra, ¿verdad? Sí Así no se quedan hace 1500 años, hace 2000 ¿En qué estado físico se encuentra la madera? ¿En qué estado físico se encuentra? Sólido ¿A qué se está pareciendo esto? ¿A un sólido? No, a un líquido ¿Tú ahogas? Dicen por ahí, bueno, abrí la tapa de la botella, la ingriné y el agua salió Pero no salió como la pelota, paz Salió bajo efecto de dos fuerzas y por eso siguió en la trayectoria parabólica Se movió Pero es como si yo hago lo mismo con este Hacer bien Más allá de que el viento lo pueda cambiar ¿En qué forma sale? Veámoslo con detenimiento, con detalle ¿Cómo está moviendo? Si vemos exactamente en la orilla de la popa Sigue una trayectoria más similar a la que siguió el agua Que la que siguió la pelota Es decir, en cuanto yo la inclino Además de la fuerza gravitatoria Hay otra fuerza perpendicular Que hace que finalmente Su trayectoria sea en un plano En forma parabólica Se mueve El líquido cuando lo olí se movió Vamos a hacer rápidamente esta experiencia con este globo Sí, con este globo Lo metí aquí Abro Y el gas que estaba aquí adentro Salió Se movió ¿Cómo se movió el líquido? ¿Cómo se movió la madera? No hablemos del sol Hay una propiedad que tienen los líquidos y los gases Más allá de que adquieren la forma en la que se encuentra Que es que líquidos y gases También Vamos a ponerlo de aquí Fluyen Los líquidos y los gases Por lo tanto también se dicen que son movidos Para los que se mueven de manera interesante Porque De caracterizarlos solamente porque adquieren la forma del recipiente en el que se encuentran Podríamos llegar A imágenes o a conceptos como este Los gatos son fluidos Porque adquieren la forma del recipiente en el que se encuentran ¿Será? ¿Será? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Encontré? Hay una cosa en fe Es educativo ¿Sí? ¿Viste la? La herejía Física O infísica Los gatos como son sólidos Víquidos Gaseosos Según la imagen Parecerían que son líquidos ¿No? O quizá Gases No sé Sin embargo Yo no te he visto un gato fluir No de la manera en la que Vimos el agua fluir Ni en la manera en la que vimos Esta madera en particular fluir ¿Qué diferencia hay entre esta madera? En que sus componentes de madera Aquí están como Separados ¿Sí? Es más Ahí está ¿Sí le ven? Vale Aquí está En partículitas Partículas que además pueden Disgregarse bastante ¿Ven? En cambio Pongo aquí el pizarro Y hago Lo que acá hay igual ¿Ven? Es por eso Que en lugar de hablar De estados físicos De la materia Dado el interés Particular que tenemos Debamos usar Un complemento En la definición Más que de diferentes formas En diferentes formas O Estados De Ya dije la palabra Cerato No la quería 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 No me traiciono Subconsciente Agregación ¿Cómo están ¿Cómo están agregados? Aquí están De hecho Hace rato Cuando abrí El frasco Estaba empacado Casi casi Parecía un Óleo Pizarrón Estaban muy Compactos Los diferentes Componentes De la madera Estaban Agregados Muy cercanos Ahorita ya Afloje Y es por eso Que se comporta Más ¿Cómo qué? Digamos Como un fluido Podríamos pensar En otros sólidos Los sólidos Bueno Entonces Vemos que Esta forma En la que está Agregada la madera Se comporta Como un fluido O sea Había pensado En otras formas En otras Formas de materia En otras Materias En unos materiales Como podría ser ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? Este piso Bueno Esto en particular Me parece que es Mármol O granito Este de aquí abajo Es el granito Granito El granito El granito De arena La arena Que es ¿Cómo le podíamos llamar? Hablando de arena Aquí me encontré Otra arena Esa arena ¿Saben dónde es? ¿Eh? ¿No han visto ese paisaje? Marte Marte Hay algo Es como sonora Más o menos No es muy diferente Este tierra Quizá un poco Otras variables Físicas Ese es Marte ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Venus Nuestros vecinos En el sistema solar ¿Cómo se ven? Rocosos La roca Se ve sólida Bien La roca Diríamos que Se encuentra En estado De agregación Física Sólida ¿Han visto rocas Últimamente? Cerca de Ustedes Así Muy En grandes cantidades Acumuladas Agregadas En grandes cantidades Por cierto Hay una roca Que se encuentra Para allá Como si fuéramos A Puebla Es una gran roca Junto a la otra Que está muy extendida Ahí La gente No sé qué piensa Cuando la ve Y dicen En sus traumas Una mujer Dormida Acestada Igual Podrían haberla visto Parada O sentada No sé ¿De qué estoy hablando? ¿De qué roca estoy hablando? Los volcanes En Popocatépetl Y esta Síguota ¿De qué están hechas Las montañas? Los volcanes De roca Dirían Son sólidos Son sólidos Sin embargo Hay un concepto Del cual incluso El secretario El director De protección civil Ha declarado Que es uno De los riesgos De que estén Esas rocas Aquí cerca De a lo que Flujos piroclásticos Para el problema Porque las montañas Los volcanes Son sólidos Las rocas Son sólidas ¿Por qué fluyen? Un flujo piroclástico De hecho Lo dice el nombre Son rocas Calientes Que fluyen Nada más que No una roca Son muchas rocas juntas Desde Más o menos La magnitud De partículas Como estas De acerrín O de marea Hasta Algunas que son Como del tamaño De una casa Y van todas juntas Moriéndose Alegremente Aplastando Y quemando Todas Por cierto Delante de ellas Se encuentran Gases Se pueden llamar Pirogases Gases calientes Que pues antes De que te apriaste la roca El gas ya te Transformó En otro gas El hecho es que Si Los líquidos Y los gases Son fluidos Por la forma En la que se mueven Pero también Podemos encontrar Dependiendo de cómo Se encuentra Agregada la materia Incluso materia Que inicialmente Podríamos calificar Como sólida Puede también Fluir Entonces Más bien Depende de cómo Se encuentran Interactuando Juntos Los componentes De cada una De estas formas Genéricas De materia Si podemos definir Arbitrariamente Y es como se hace En física Arbitrariamente Estableciendo límites Esto es un sólido En general Tiene la forma Que tiene Y no de repente Se va a venir ahí No espero que no fluya El pizarro He visto unas películas Malas de esa ficción Por cierto Búsquenle Y que dé una película Que se llama The Block En inglés Hay varias versiones La más La que me gusta más La clásica Antigua De la época De los cincuentas Se llama No recuerdo Si es conocido Con un The Block Y búsquenla Está interesante Porque ahí El monstruo Es un fluido No le impresionan Más las películas Que las de los Bandidos Que chupan todo Y Esos eran Sus complejos Los chiquitos No les dio Un liberón Efectivamente Esta pelota Es sólida Y no cambia De forma Cumple con La definición Simple De sólido Pero puede Evolentes Si yo veo Delante de mí Un camión Que lleva Su carga De pelotas De béisbol Y de repente Se le abre La puerta Accidentalmente Voy a ver Que las pelotas Por la forma Que tienen Y se afluyan Alegremente Bien Siguiendo La fuerza La fuerza De gravedad Y alguna Otra Que esté Interactuando Con Las pelotas Acumuladas Como son Agregadas Puede haber Variantes En la forma De agregación En la materia Sólida Me decían Que esta pelota De tenis Es sólida ¿Si? Entonces ¿Por qué No voy a botar Esta Espenna Mibe? No van a llamar A la segunda Allá abajo ¿Por qué Son diferentes? Porque Además En realidad En la naturaleza La materia General Se encuentra Sola Y esto Es artificial No es natural Digo No he visto En estado Natural En bosques Selvas De ciertos Pelotas De tenis Hay familias De pelotas De tenis Tampoco De béisbol Son artificiales Son hechas Por el hombre Y quizás También por la mujer Si trabajan En la fábrica De pelotas De hecho Esta pelota De tenis En color de rosa Porque Las fabricamos Dentro de una campaña Para Colectar Fondos Para La investigación Del cáncer De no ¿Y por qué Son diferentes? Porque Mientras que Esta pelota Del béisbol Está formada Fundamentalmente Por materia De tipo Sólido Esta pelota De tenis Está formada Sí Por un material Que parece Sólido Pero también Tiene Además ¿Qué tiene adentro? Un gas Y el gas Y el gas De la derivación De los componentes De la materia Ahora ¿Qué diferencia Finalmente hay Entre El agua Sólida De este globo El agua Líquida De este otro Y el agua Gaseosa Que se encuentra En este Podría Podría Podríamos Hacer una Analogía Con la Madera De este Acerri O esta Forma De madera De hecho Yo podría Transformar Este pizarrón No lo hago Porque no me llaman Atención Pero yo podría Transformar La madera De este pizarrón A esta forma Como Disgregando Sus Partes Separándolas Aquí están Más Compactes Ahí están El componente Básico Biológico De la madera Es una Molícula Llamada Casi No Esa no Lignina Lignina Ya llevamos Un curso De botánica No Acuérden Que Hay Una Diferencia Fundamental Entre las Plantas Vasculares Y las Plantas No Vasculares Es que Las plantas Vasculares Se Ligninican Mientras que Las plantas No Vasculares No Surgen En este Caso Que Significa Que Empieza A Producirse Una Biomolécula Que se Lignina ¿Bien? Finalmente Es el principal Componente De la madera Aquí Las ligninas Están Muy Junta Muy Agregada Pedazos De fragmentos O componentes De lignina Hay ligninas Una Junto a otra Junto a otra Junto a otra Y no se puede Mover Aquí Se mueven Más Fácilmente Simplemente Con Mover Yo la Copa Cada Conjunto Pequeño De Ligninas Se mueve Una Respecto A la Otra Y cuando Yo Logro De alguna Manera Separarlas Todavía Más ¿A qué Se parece? ¿A cuál De estos Tres Se parece Carona De ellas? Esto Sería Un solero ¿Esto A qué Se parece? Se parece Al líquido Y esta De acá Se parece Se parece No quiere decir Que sea Se parece Algo similar Sucede Con el agua Es agua Que normalmente Llamamos agua Gaseosa Llamamos agua Gaseosa Es más bien De hecho Formalmente Es llamarle vapor El vapor Se parece A A A Este Este serín Separado Son pequeños Conjuntos De aguitas Separadas A su vez De otros Conjuntos Pequeños De agua Eso es el vapor A diferencia Del gas Para que yo Tuviera agua En estado Gaseosa Cada Componente De agua Debería Estar Separado Uno Del otro De agua A su vez Sabemos Que el agua Está formada Por otros Componentes Pero no es Materia De esta Materia Sino De otra Materia Que ya Llevamos A la química Aunque Tendremos Que retomar Algunos Conceptos De la química Para poder Desarrollar Nuestra Conceptología Visita Visita